Chavales, Rockstar acaba de dar detalles sobre el próximo Grand Theft Auto en su cuenta oficial de Twitter y en sus redes sociales Tenéis el link de la noticia en la descripción A lo largo del día pues subiré un vídeo analizando la noticia o los detalles que hayan puesto porque vais a flipar, pero vamos, como nunca Así que nos vemos en el vídeo dentro de unas horas Se viene, se viene, se viene y no se está viniendo mi... tú me entiendes, ¿no? ¡Adiós!